A mi playa nadie viene Yo estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche yo me canto A la brisa y alto al mar Y a la luna que incina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acorde De mi vida el gran señor Y dejar mi playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa Nadie viene Yo estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche yo me canto A la brisa y alto al mar Y a la luna que incina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acorde De mi vida el gran señor Y dejar mi playa sola Y reunirme con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!